El único enemigo es el miedo. Estuve a punto de no ir a ver esta película, pero para mí hubiera sido un error, así que vamos a comenzar. ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película La Dama de Oro. María Altman es una mujer judía que huyó de Viena en la Segunda Guerra Mundial, regresando 60 años después para reclamar las propiedades que los nazis le quitaron a su familia, entre los que se encuentra el retrato de Adele Blockbauer I de Gustav Klimt, siendo ayudada por el joven abogado Randy Schomburg. Dirigida por Simon Curtis, es una película de drama basada en una historia real, con un guión tranquilo, no lineal, con un buen planteamiento y un buen desarrollo, aunque en una parte se llega a sentir lenta, pero es emotiva y las situaciones de comedia ayudan a que no se sienta tan pesada, pues la mayor parte del tiempo estamos viendo una batalla legal y batalla con el interior de los personajes. Así que con estos tenemos un buen desarrollo, se profundiza en ellos, en sus problemas, en sus necesidades. María quiere recuperar las obras de su familia, mientras también tiene conflictos con su pasado y con ella misma. Randy tiene a su familia y ha tenido mala suerte en lo laboral y es un abogado novato. Hay química entre los personajes, son bastante humanos, las actuaciones son creíbles, la mejor desde luego es Helen Mirren, quien interpreta a María, y Ryan Reynolds trata de dar lo mejor que puede como Randy. Con la cinematografía tenemos tomas interesantes, cambios en estas, fusiones de imágenes y recuerdos de los personajes, dándonos una muy buena fotografía, con un cambio de color en las imágenes del pasado. Hay muy buenas locaciones, habiéndose filmado en Reino Unido, Austria y Estados Unidos. El diseño de arte es excelente, con cada escenario, con la decoración de cada locación. La diferencia entre cómo viven los personajes y los lugares a los que tienen que ir. El maquillaje también está muy bien, las caracterizaciones de acuerdo a los años y la evolución física de los personajes. Quedando muy bien la selección de actores para representar las diferentes edades. La musicalización es bella, muy disfrutable, quedando también un muy buen trabajo. Con el entretenimiento, no es una película para todo el público. Es para gente que le guste el género de drama, vas a ver cómo se las arreglan los personajes para luchar legalmente contra el gobierno austríaco y llegar a la Corte Suprema en Estados Unidos. Sí tiene sus partes entretenidas, divertidas, pero también serias, emotivas. Y tenemos el tema de los recuerdos, el pasado. Y yo pregunto, ¿por qué los recuerdos no serían importantes si el pasado es parte de nosotros y de lo que somos ahora como personas? Así que si buscas una película muy entretenida o un drama para llorar mucho, no será así. Pero si buscas una película con personajes carismáticos, profundos, basada en esta historia real, tratada de una manera interesante, tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Minions. ¡Suscríbete al canal! Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película, La Dama de Oro. Dime qué te pareció, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También está el Instagram, el Vine, por si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Está la red social llamada Hey Hey, en donde subo audios de 10 segundos máximo. Y también hablo ahí de algunas otras cosas que no menciono en los videos de película, así que pásate por ahí. Y ya con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Yo ya había visto el trailer varias veces y me llamaba la atención ir a ver la película, pero estuve a punto de no ir por cuestiones de tiempo y de cansancio. Pero la vi y me gustó, me hizo un nudo en la garganta varias veces. No es una película para llorar, pero sí te llega a conmover. Y en una parte del final me recordó a una escena de Titanic de 1997, así que tú déjame en los comentarios si a ti también te sucedió lo mismo. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. En esta ocasión hablaremos de la película Minions. Los Minions siempre han buscado un villano al cual seguir y servir, pero lo complicado para ellos es conservarlo. Por lo que en esta ocasión tres de estos pequeños seres amarillos se lanzarán en la búsqueda. ¡Gracias!